A los 20 no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traigo